... ...referente de la modalidad artística de este distrito, San Miguel y el distrito de Malvinas. Isabel, bueno, estás en tu salsa. ¡Feliz, feliz! Es el primer encuentro de las escuelas de educación artística que hay aquí en el distrito. Son siete escuelas secundarias orientadas en arte, más los institutos terciarios, escuelas de artes visuales, teatro, música, la carrera de letras del Instituto 42, las diplomaturas de la Universidad General Sarmiento, todos presentes. Y el arte hoy es el tema, el contenido. Acá se respira arte. Así es, así es, así es. Están felices y, bueno, como les dijimos en la bienvenida, a invitar a todos a tomar el arte como una forma de vida. Tenemos la dicha que los directivos de las instituciones tomaron el proyecto propio, trabajaron muchísimo para que hoy tengamos esta muestra dinámica en este lugar y también una muestra estática en el Centro Cultural de la Universidad de General Sarmiento. Y, bueno, invitar a todos, aquellos que aún no tienen decidido qué seguir, sobre todo los chicos de tercer año, que hay siete instituciones oficiales en el distrito que los están esperando para empezar este camino de la educación artística en los distintos lenguajes que lo componen. Por último, veo doble satisfacción en tu rostro, porque sé respirarte, pero además con un montón de chicos, de adolescentes. Sí, sí, sí. Verá que los jóvenes, cuando uno los motiva y genera espacios, ellos se interesan, son protagonistas y desarrollan sus manifestaciones, pueden expresarse a través de todos estos lenguajes. Así que el tema es generar espacios y si el espacio está, ellos están presentes. Estabel Taparín, muchas gracias. A ustedes y a todos los que nos acompañan en estos proyectos. Gracias.